Ayer el Aeroclub Tucumán, ubicado en la ciudad de Yerba Buena, cumplió 100 años y hubo festejos durante toda la jornada. Invitados especiales de todo el país llegaron en sus aeronaves para darse cita en esta celebración que comenzó bien temprano el domingo. Cumpliendo 100 años y haciendo el Festival Aéreo número 13, así que con eso muy contentos, muy contentos por todo lo que está ocurriendo. Lo que podemos ver acá, bueno, una cantidad impresionante de aeronaves que seguramente durante todo el día estarán volando por el cielo tucumán. Sí, creo que vamos a estar con récord de 50 aeronaves y bueno, todo el show aéreo que siempre acompaña esto, ¿no es cierto? Más allá de la muestra estática para que la gente conozca y vea de qué se trata, conozca de distintas variedades de aeronaves. El show aéreo que es acrobacia, que tenemos 4 o 5 aviones acrobáticos constantemente mostrando lo que es una acrobacia aérea. Tenemos el helicóptero que nos ayuda un poquito a la provincia para mostrar lo que es la evacuación sanitaria que ellos realizan. Tenemos vuelos de aeroaplicadores, vuelos bautismos, tenemos paracaidismo, tenemos aviones experimentales, tenemos aeromodelismo. Así que bueno, un show completísimo de todo esto, ¿no? Vuelos bautismos, acrobáticos, también salto en paracaídas, hicieron las delicias de los que se dieron cita en el aeroclub. Las naves estaban impecables y los asistentes muy entusiasmados. El cielo ayer fue de ellos. Esto se hace cada dos años, entonces, bueno, es mostrar absolutamente toda la aviación civil de lo que pasa acá en Argentina en dos días. Una muestra estática y dinámica fantástica. Terminamos siendo hoy la mejor del norte, ¿no? Por supuesto también, con la visita de otros aeroclubes del país, ¿no? Sí, invitamos a todos los aeroclubes de la vuelta y llegaron 42 pilotos, 22 clubes nos acompañaron hasta de Ushuaia. Así que bueno, todo el norte, sí, 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 la verdad que todo pulmón, porque esta gente se larga y se paga su combustible, la hora de avión es carísima. Así que el hecho de juntarnos en esta pasión termina siendo un gran esfuerzo, pero una gran alegría.